Manual de Conductor de New York 2019 En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Nueva York para ayudar a todas las personas que tienen problema de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por propósitos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACO Global, una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Nosotros prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguro para autos, registro de vehículos con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información acoglobal.com o llámanos al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva York, parte 23, página 26. Para más información sobre este manual, vea la descripción del video. Seguro. Su vehículo debe estar cubierto con un seguro de responsabilidad civil durante todo el periodo que esté registrado, incluso si no lo conduce. Se requiere una cobertura mínima de responsabilidad civil por 50.000 por la muerte de una persona y de 100.000 por la muerte de dos o más personas, de 25.000 por lesiones a una persona y por 50.000 por lesiones a dos o más personas, y de 10.000 por daños materiales. Los límites de la cobertura de seguro se refieren a las muertes, lesiones y daños materiales relacionados con un incidente. Antes de que su cobertura de seguro se venza o sea cancelada, devuelva las placas de circulación del vehículo a cualquier oficina de vehículos automotores del Estado o de un condado. Asegúrese de obtener un recibo universal del DMV FS6T para entregar las placas de circulación de su vehículo. Si no lo hace, quizá tenga que pagar una sanción civil por cada día que el vehículo no estuvo asegurado, o el registro de su vehículo podría ser cancelado. Si su vehículo no está asegurado durante 90 días y a menos que haya entregado las placas de circulación del vehículo, su licencia de conducir también será suspendida. Si recibe una carta del DMV en la que se le pregunta por su seguro de automóvil, léala detenidamente y responda siguiendo las instrucciones de la carta. Las motocicletas deben estar aseguradas, pero no tiene que entregar la placa de circulación cuando el seguro de su motocicleta sea cancelado o se venza. Responsabilidades de residentes y no residentes Toda persona que conduzca o permita que se conduzca un vehículo en el Estado de Nueva York, incluyendo a las personas que no son residentes de Nueva York, debe poder demostrar que el vehículo tiene un seguro de responsabilidad civil aceptable. Ver seguro más arriba para ver la cobertura de seguro mínima requerida. Si es condenado por conducir un vehículo sin seguro o si permite que otra persona conduzca su vehículo sin seguro, su licencia o su privilegio de conducir en el Estado de Nueva York será revocado al menos por un año. Se aplicará la misma sanción si el DMV recibe evidencias de que estuvo involucrado en una colisión vial sin tener seguro. La mayoría de los vehículos vendidos en el Estado de Nueva York deben ser inspeccionados antes de que transcurran 30 días de la fecha de transferencia o venta y deben tener un certificado de inspección antes de ser entregados. Si compra un vehículo a alguien que no sea una agencia automotriz del Estado de Nueva York, debe hacer que inspeccione su vehículo antes de que transcurran 10 días desde que lo registre. Asegúrese de solicitar una prórroga de 10 días para inspección de vehículo automotor B.S. 1077 Si una persona se muda al Estado de Nueva York, un certificado de inspección que se haya expedido previamente es válido hasta que se venza o hasta que transcurra un año desde su fecha de emisión, lo que ocurra primero. En ciertas condiciones, los vehículos vendidos al menudeo están exentos del requisito de inspección. Estas condiciones son Transferencia a un programa de la beneficencia al trabajo Transferencia de un chasis Transferencia de un vehículo a través de entrega directa de fábrica Transferencia de un vehículo para su registro en otro Estado o país Transferencia de un vehículo para chatarra Y transferencia de un vehículo a un arrendatario a largo plazo Compra de arrendamiento Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de New York Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una nueva licencia en New York Por favor, denos un like y si tiene preguntas, deje su comentario y visite acoglobal.com Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video